El Corral El Corral Viene siguiendo un novillo Por ese camino real A ver si puedo lanzarlo Pa' poderlo jinetear Huya, 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 huya Eso de mioki, como unos pedaos Así se baila por ahí en las varas Dicen que soy caporal, monta un caballo roano Dicen que soy caporal, monta un caballo roano Con un vocero en la frente y le llaman el cubano Muy ligero pa' correr en las pistas y en los llanos ¡Huya, huya, 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 Soy de Burito, Chihuahua, mi semblante lo dirá Soy de Burito, Chihuahua, mi semblante lo dirá Puso sombrero tejano por pura formalidad Y cuando tiendo la mano la doy con sinceridad Huya, 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 huya Soy de Burito, Chihuahua, mi semblante lo dirá